La pareja Neslihan Atagül y Kadir Dogulu, que asistieron a la noche de la gala del drama turco, donde se celebró el éxito de las series de televisión turcas en el extranjero, regresaron de América. Neslihan Atagül la emoción que sentimos, y reflejamos en la pantalla puede tocar los corazones de las culturas oriental y occidental. Deberíamos estar orgullosos de esto, afirmó. Neslihan Atagül, que hace tiempo que no participa en ningún proyecto, habló sobre la nueva serie de Azaber Guzú, que se ha vuelto controvertida. La exitosa actriz Neslihan Atagül, quien también está casada con el actor Kadir Dogulu, asistió la semana pasada como invitada de honor a la noche de gala del drama turco, donde se celebró el éxito de las series de televisión turcas en América Latina y en todo el mundo. Kadir Dogulu y Neslihan Atagül, que regresaron de Estados Unidos, respondieron a las preguntas de los periodistas en el aeropuerto. Recientemente, los fanáticos de la pareja de actores crearon una foto usando inteligencia artificial, asumiendo que la pareja tenía hijos. Al recordar esta situación, Dogulu dijo que los periodistas preguntaron, ¿Estás pensando en tener hijos? Respondió a la pregunta con humor. En honor al décimo aniversario de la venta de series de televisión turcas en América Latina, la exitosa actriz Neslihan Atagül fue invitada al escenario como reina del drama turco en la ceremonia celebrada en Miami el 22 de enero. El famoso actor también pronunció su discurso de agradecimiento en el escenario en español. Su esposo Kadir Dogulu celebró este éxito interpretando a Sifteti, y la pareja se quedó en Estados Unidos durante unos cinco días después de la noche de premios y renovó su amor. Kadir Dogulu y Neslihan Atagül regresaron al país la noche anterior, y respondieron a las preguntas de los periodistas que los esperaban. Neslihan Atagül expresó su felicidad diciendo, todo estuvo genial, salió muy bien, nos recibieron muy bien. Atagül respondió a las preguntas sobre su popular discurso en español en el escenario diciendo, en realidad, no tenía experiencia en el idioma, pero recién había comenzado a tomar lecciones de español, estaba muy emocionado, fue una buena experiencia para mí. Continuando con sus palabras, el actor dijo, están muy interesados en la cultura turca, tenían curiosidad por nuestra danza tradicional y preguntaban, satisfacemos su curiosidad jugando y bailando con Kadir. Dicho. Hablando sobre el éxito de las series de televisión turcas, Atagül dijo, esto es realmente algo grandioso para la industria, es algo de lo que estar orgullosos. Las series de televisión turcas me parecen muy exitosas, hacemos un muy buen trabajo en poco tiempo, la emoción que sentimos y reflejamos en la pantalla puede tocar los corazones de las culturas tanto oriental como occidental, esto es muy importante, afirmó sinceramente. Neslihan Atagül evaluó la nueva serie récord de canal de Ingi Itaneleri, que actualmente está en la agenda debido a sus escenas. La actriz dijo que le gustó el baile de Azhar Erguzu, quien interpretó a Dilber, y dijo, sí, Azhar hizo un trabajo excelente, bailó maravillosamente, es una mujer muy hermosa. Dicho. La nueva serie de canal de Ingi Itaneleri, que incluye a Elmaz Erdogan, así como a Azhar Erguzu, Selma Erges, Kubelayaka, Güvenkras y Yasemin Bastan, batió récord no solo en los ratings sino también en YouTube. La serie alcanzó los 5 millones de visualizaciones apenas 37 horas después de su estreno, y se habló de ella durante días con el baile de Azhar Erguzu. Atagül respondió a las preguntas de los periodistas sobre el tema diciendo, sí, Azhar hizo un trabajo excelente, bailó maravillosamente y es una mujer muy hermosa. Recientemente, los fanáticos de la pareja crearon fotografías utilizando inteligencia artificial, asumiendo que la pareja tenía hijos. Al recordar esta situación, los periodistas preguntaron, ¿estás pensando en tener hijos? Mientras Dogulu respondió a la pregunta con humor, es genial que lo hayan hecho, déjenlos criarlo, Nesli Anatagül dijo, todo está bien ahora, definitivamente se les informará cuando haya un niño. Permítanme darles un clásico respuesta a esta pregunta. Por favor no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por tus likes.